Y ahora pues vamos a Cartagena con Beatriz Salazar a la coral José Faura de Cartagena que busca voces. Fran Saez, lo descartamos, ¿eh? Y Beatriz Salazar, no sé cómo se te da a ti, pero bueno, cuéntanos más detalles de esta coral que busca nuevas voces, sobre todo ahora de cara a los villancicos navideños. Muy buenas de nuevo María, pues me he venido a otro punto en concreto, a una de las aulas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, donde ya estáis escuchando a esta coral José Faura, que suenan de maravilla. Están buscando voces, serán unos 20 componentes, pero quieren seguir creciendo. Ensayan aquí todos los lunes y los miércoles. Además, tienen el honor de estar dirigidos por Javier Pérez, un director galardonado en los Music Hours de Hollywood. Ahí es nada, requisito, nada, querer participar, pasarlo bien y aprender con ellos. No hace falta tener una gran voz, que ellos ya la tienen, porque aquí lo van a aprender todo. Así que nada, en un ratito los conoceremos y nos contarán más de su historia. Pues nos vamos a publicidad y enseguida seguimos contándoles y dándoles más detalles de estas historias. Aquí en Murcia Conecta. La coral cartagenera José Faura, que lleva siete años en activo, busca voces. Tengo a Fran Saez por aquí calentando, a ver si lo cogen, pero creo yo que no va a dar la talla. Vamos a conectar de nuevo con Beatriz Salazar para ver esos ensayos y ver qué es necesario, Beatriz, para poder formar parte de esta coral. Muy buenas María, aquí sigo disfrutando de estas maravillosas voces que también estáis escuchando vosotros ahora. Como tú dices, buscan nuevas voces. Son unos 20 personas aproximadamente en esta coral José Faura de Cartagena. ¿Qué requisitos deben tener aquellos que quieran venir? Nos lo va a contar su director Javier Pérez, que están en pleno ensayo. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Qué se necesita? ¿Qué requisitos a aquella persona que se quiera unir a vuestra coral? Pues en realidad tener ilusión por hacer música, por pasárselo bien. No hace falta tener una gran voz porque aquí aprendemos. Y sobre todo, pues eso, muchas ganas de conocer gente nueva. Bueno, llevan siete años, tú llevas tres con ellos trabajando. ¿Cómo se consigue tener esta coordinación, estas maravillosas voces que suenen al unísono así de bien? Pues es un trabajo bastante gratificante, pero a la misma vez es bastante intenso. Nosotros hacemos dos ensayos a la semana y con el paso del tiempo, pues este tipo de cosas van funcionando. Pero estas cosas no salen de la noche a la mañana, como imaginarás. Recordamos a aquellos que se quieran animar para integrarse con vosotros, que estáis en una de las aulas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena. De lunes y miércoles, de 8 a 9, si no me equivoco, los ensayos. Eso es, de 8 a 9 cualquier persona puede asomarse, aprobar, a escucharnos y a integrarse, que esperamos que eso es lo que suceda. Vamos a ver si conocemos a algunos integrantes. Muchas gracias, Javier. Mientras escucho a María. Dime, María. Bueno, eso te voy a decir que yo creo que la mejor manera de convencer a la gente para que participe es escuchar la experiencia de estas personas que ya forman parte de la coral. Que te cuenten, ¿qué les aporta cantar? Ellos siguen, ¿eh? ¡Al, al, al! Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? María Jesús. María Jesús. ¿Cómo animamos a la gente a que se venga aquí con vosotros a cantar? ¿Qué significa para ti poder venir aquí y disfrutar? Significa, me encanta cantar. Es un ejercicio de relajación. Se ensancha los pulmones. Se aprende a respirar. Vamos, que es una maravilla. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí cantando en la coral? Aquí desde el principio, pero vamos, toda la vida me encanta estar en un coro, en otro, toda la vida. Es una gran oportunidad. Sí, por supuesto. Animo a todo el mundo a que se venga. Muchas gracias que siga usted. Necesitamos muchos señores. Eso que veo que solo hay dos hombres, vea. Yo creo que ahora señores tres o cuatro nada más. Sí, necesitamos hombres. Vale, pues muchas gracias. María, vamos a conocer a estos hombres que como son poquitos, vamos a conocerlos. Muy buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Antonio. Antonio rodeado de mujeres, cantando, disfrutando. ¿Cómo es esta experiencia? Esta es muy bonita. Llevo un poco tiempo, pero es muy bonita. ¿Y usted cantaba antes o cómo se ha animado a venir? No, no, yo no he cantado. Bueno, todos cantamos en la ducha. En la ducha, ¿no? En todo eso. Pero vamos, mi mujer es la que me ha animado a venir. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Es muy bonita. Esa nena. Se me pasa muy pronto. El tiempo que estamos aquí se me pasa volado. Muy bien, muchas gracias porque sigue usted y disfruta. Vamos a conocer al compañero. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo se llama usted? Gonzalo. Gonzalo. Solamente esta tarde estáis dos caballeros aquí. ¿Usted cantaba antes? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en esta coral, José Faura? En el 2012 empecé cuando me jubilé de mi trabajo. Y desde entonces estoy aquí. ¿Y qué tal cree que lo hace usted? Yo creo que mal, pero me dicen que puedo aguantar todavía, sin echarme. Así que me voy superando. Bueno, pues chicos, aquí los dejamos que empiecen y que nos deleiten con estas voces que suenan maravillosas. Animaos y venid porque quieren seguir creciendo la coral José Faura de Cartagena. Disfrutar de sus voces.